Dame una palabra de ti Indícame qué escribir Siempre que me siente a componer Unge mi canción para bendecir Quien la pueda oír Lo que anhelo es agradarte Y vivir para ti Porque tú me enviaste Al mundo a hablar de ti Dame una palabra desde el corazón Que cambie vidas y traiga bendición Una canción de aliento Que traiga agua al sediento Dame letras llenas de pasión Que inspiren a acercarse a ti, oh Dios Un susurro desde el cielo Que desde arriba venga a mí una palabra Dame una oración así Con sujeto y predicado que me enseña a vivir Gramática llena de fe Y escrita por ti Respaldame con tu favor Para ir por todo el mundo alrededor Donde haya necesidad Donde haya necesidad Donde haya necesidad Y enseñe tu amor Lo que anhelo es agradarte Y vivir para ti Porque tú me enviaste Al mundo a hablar de ti Al mundo hablar de ti Dame una palabra desde el corazón Quiero que desde arriba venga a mí una palabra de Dios En mi razón En mi aquí En mi aquí Oh, 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 oh Lo acepto Una canción de aliento Que traiga agua al sediento Señor Un susurro desde el cielo Ven desde arriba, ven a mí Una palabra de Dios Hágame Señor Una palabra de ti De ti